Hola, mi nombre es Saba Sikini, representante del Estado Cogedes, y estoy lista para jugar Pregunta y Reto. Y Dios. El lugar de tu casa donde más te agrada estar es y por qué. El lugar que más me gusta estar en mi casa es mi cuarto y específicamente mi cama, porque es demasiado buena, demasiado cómoda, y yo amo dormir, puedo dormir más de doce horas seguidas, y por supuesto me encanta mi cama y dormir con mi gata. El reto es, canta, allá en el Rancho Grande, allá donde vivir. Ay, Dios mío. Allá en el Rancho Grande, allá donde vivir. Ari, este no es mi talento. Allá en el Rancho Grande, allá donde vivir. ¡Yee!